Estos son los pensamientos de la familia de Nathan Pop. Pop fue sentado a la vida en la prisión por un muro que ayudó a cometer en septiembre. Esperanza de que tuviera una fortuna escondida entre sus pertenencias, un adolescente le quitó la vida a su bisabuela para robarla acompañado de su mejor amigo. Con un hacha y un martillo, ambos chicos terminaron con la mujer de la tercera edad, solo para descubrir que, en realidad, tenía poco más de 150 dólares en efectivo y algunas joyas de no mucho valor. Un plan que estuvo tan meticulosamente planeado por los menores de 14 años, sí, de 14 años, que el fiscal del distrito de Sheboygan, en Wisconsin, Estados Unidos, se sorprendió al conocer los detalles. Todo comenzó un 17 de septiembre de 2012 en Sheboygan Falls, una ciudad ubicada en el condado de Sheboygan, en Wisconsin, en Estados Unidos. Nathan Pop y Antonio Barbeau, ambos de 14 años de edad, pidieron a la madre de Nathan que los llevara a casa de la bisabuela de Antonio, una mujer llamada Barbara Olson, de 78 años. Entonces no lo sabía, pero la progenitora de Pop estaba llevando a los adolescentes a cometer un crimen. Planeaban quitarle su fortuna a la señora de la tercera edad y repartírsela en partes iguales. Más que cualquier otra cosa, pensaban que encontrarían joyas, las cuales empeñarían para sacarles todo el provecho posible. Un hacha y un martillo eran los objetos que cargaban, escondidos en dos mochilas y, entre sus demás pertenencias, portaban otras armas blancas. De esta forma, la madre de Nathan les dejó en el lugar, cuando vieron que se había ido y no se alcanzaba a ver a lo lejos, trataron de colarse por una parte del garaje de la casa. Sin embargo, a pesar de los intentos, no lograron entrar. Además, hicieron mucho ruido, mismo que alertó a la bisabuela de Antonio, quien terminó por descubrirlos. Al verlos, amablemente, Barbara los invitó a entrar. Una vez que ingresaron, la mujer de 78 años les ofreció algo para comer, a lo que los muchachos aceptaron. Una vez que la señora se dio la vuelta, fue golpeada en la cabeza con un martillo y luego por una hacha misma que quedó incrustada tan profundo en su cabeza que tuvo que ser sacada por entre los dos chicos. En un inicio, el plan era arrojar el cuerpo ya sin vida por un barranco de un área boscosa cercana, pero el cuerpo era más pesado de lo que pensaron, de tal forma que solo lo movieron hasta el garaje y lo escondieron. Luego procedieron a saquear la casa, pero solamente encontraron 155 dólares en efectivo y algunas joyas. Era un miserable botín para el despiadado crimen que habían cometido. Después, los adolescentes tomaron el carro de la mujer de la tercera edad y se dirigieron hasta un boliche para celebrar el robo. Tras terminar de jugar, se detuvieron a pensar qué más podrían hacer con el dinero, aunque no había tantas opciones. Decidieron comprar unas pizzas y algo de... Esta hierbita a la felicidad para pasar el rato. A pesar de todo, estaban conformes con lo obtenido. Luego estacionaron el automóvil en una zona un tanto peligrosa y dejaron las joyas en el asiento del copiloto, donde pudieran verse. Tenían la esperanza de que un ladrón robara el vehículo y así quedara también involucrado en este tétrico crimen. Además, con lo que les sobró, compraron cosas de limpieza para borrar todas las huellas dactilares que pudieran haber dejado en el carro. Un plan no tan malo si se considera que Nathan y Antonio apenas tenían 14 años de edad, en la que deberían de estar ocupados en jugar videojuegos o sacar buenas calificaciones. La planificación, tanto previa como posterior, era, sin duda alguna, de mentes perturbadas, mentes criminales. Tras ello, cada uno regresó a su casa como si nada hubiese pasado. Dos días después de los hechos, el cuerpo de Bárbara fue encontrado por su hija Yuri, es decir, la abuela de Antonio. Dio aviso a las autoridades y de inmediato se inició una investigación para tratar de dar con o los responsables. Solo bastaron algunas horas, específicamente 12, para que los detectives dieran con estos dos chicos. La ropa manchada de rojo en la casa de Nathan y el bolso de Olson, arrojado en una alcantarilla cerca de la vivienda de Antonio, fueron tan solo algunas de las pistas que los delataron. Ambos chicos fueron arrestados por la policía y llevados ante las autoridades correspondientes para ser enjuiciados por el crimen. Durante las distintas audiencias, la defensa de Barbot trató de justificar el delito del acusado alegando una lesión cerebral por un accidente automovilístico, misma que, supuestamente, la habría dejado con un trastorno cognitivo que simplemente no pudo especificarse. Ante eso, el fiscal del distrito, Joe De Checo, dijo lo siguiente, me siento mal por la familia, sé que lo aman, pero este tipo de crimen no puede quedar sin respuesta y ser explicado por un trauma cerebral. Finalmente, se llegó a una resolución, Nathan fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a pagar 31 años de prisión. Podría ser elegible para libertad condicional en el año del 2043. Por la otra parte, el otro chico fue condenado a 36 años de prisión, podría ser elegible para libertad condicional en el 2048 cuando cumpla 50 años de edad.